El secretario de Turismo del Estado, Eduardo Baños, presidió la reunión de trabajo de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental de la Zona Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde participaron 20 integrantes de alta especialización de los colegios de Toluca, Morelos e Hidalgo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llevó a cabo la entrega de su sexto informe de gobierno, donde mencionó que ha sido el más alto honor de su vida, servir a las y los mexicanos con pasión, entusiasmo, alegría, patriotismo y entrega. Además, señaló que México está listo para seguir creciendo. El gobernador del Estado, Omar Fallat, llevó a cabo la presentación de las actividades de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2018, que se celebrará del 26 de septiembre al 21 de octubre, y cuyo costo del boleto de acceso será de 45 pesos para los adultos y 25 pesos para los niños, lo que incluirá atracciones como el motocross freestyle, espectáculos sobre hielo Nova On Ice, el show de Mariko Jackson, tu sofari, 25 juegos mecánicos gratuitos y el tradicional Teatro del Pueblo.